Es un libro que se llama La trata de personas y la responsabilidad del Estado de garantizar la dignidad. Bueno, habla especialmente de monstruo social que ataca especialmente a los seres humanos, que es la trata de personas, que es un delito y una problemática social que afecta especialmente la dignidad humana. Y eso es lo que pretendo plasmar en este libro, ¿no? Que más allá de todos los derechos que afecta la trata de personas, por sobre todas las cosas, ataca ese núcleo distintivo del ser humano que lo diferencia de las cosas y que es esa esencia, esa naturaleza del ser, ¿no? Que es distinto de la cosa que es un objeto comerciable. Bueno, siempre que hablemos de educación, de instrucción, de conocimiento, es la mejor herencia y el mejor capital que se nos puede dejar a los seres humanos porque es justamente el paso hacia la libertad. La Feria del Libro me parece buenísima. Cada vez que hay una iniciativa de hacer una Feria del Libro y una posibilidad de llevar conocimiento, lectura a la sociedad, creo que es el mejor aporte que le podemos hacer porque el conocimiento es poder, por sobre todas las cosas.